Continuamos con este espacio informativo, damos la bienvenida en estos instantes a la ingeniera Aida Abril, administradora del Museo Casa de los Tratados, también nos acompaña la diseñadora Gabriela Salamea y el licenciado Eduardo Ulloa, quienes prestan sus servicios también en este histórico museo del Cantón Girón. Ellos nos van a dar a conocer algunas actividades, también nuevas proyecciones que se tienen dentro de este museo. Vamos a iniciar con doña Aida, a quienes agradecemos en primer lugar por su presencia aquí, doña Aida. En primer lugar, el Museo Casa de los Tratados, uno de los referentes históricos, en primer lugar, podríamos decir, del país y como no aquí del Cantón Girón. Hagamos una reseña breve de lo que es, de lo que representa el Museo Casa de los Tratados para los jironenses y para los ecuatorianos. Bueno, un saludo a usted, Eloy, a Girón TV, a su gerente, el economista Silvio Mosquera, y gracias por brindarnos este espacio para hacer llegar un saludo a la ciudadanía y poder informar el trabajo nuestro y realmente contarle a usted y a todos ellos que el museo siempre está innovando y queremos cada vez exponer de la mejor manera lo que fue la Batalla de Tarqui y el Tratado de Paz en 1829 en esta casa, visitada por muchas personas nacionales, extranjeras, y sobre todo lo que nosotros queremos es que la ciudadanía acoja como una casa. Para nosotros es un gusto tener a todas las personas viniendo a visitar nuestra muestra, donde van a encontrar documentos, los héroes, los atinentes mismos referentes a la batalla, y sobre todo el Tratado de Paz, que es lo más importante porque nosotros no estamos fomentando la guerra, sino más bien todo lo que se utilizó para llegar a la paz. Ya. El Museo Casa de los Tratados tiene un horario que fue modificado y también incluso antes se tenía un costo a quienes deseaban visitar, doña Aida. Sí, realmente fue una muy buena idea de la ministra María Fernanda Espinosa el dar la disposición para que este museo en primer lugar sea gratuito. Luego se ampliaron los horarios cubriendo así del día lunes al domingo. Entonces nosotros estamos trabajando con todo el agrado, ya que para nosotros realmente ha sido un cambio. Tenemos mucha más acogida y visita la ciudadanía de Girón, que antes no lo hacían. Y también tenemos el apoyo de la ciudad de Cuenca y los visitantes de otras provincias de todo el Ecuador. Y también en la parte de las personas extranjeras vemos un aumento muy considerable y hay algunos que no solamente vienen una vez, sino varias veces. Y el motivo es que ellos han venido también a vivir en estos cantones que están cercanos al museo. Y a más de estos cambios también, doña Edita, hay personal nuevo que está laborando. Tenemos el agrado de que nos acompañen en esa noche. ¿Quiénes son? Bueno, esta es una gran ventaja de ahora ser un equipo de trabajo. Ya no solamente yo, sino tengo a Eduardo, que es el guía del museo, y la diseñadora Gabriela, que también está apoyando en los proyectos que estamos emprendiendo nuevos. Existen proyectos, existen programas, y hay un evento que tiene cierta trayectoria internacional, doña Edita, y que se lo va a desarrollar, a presentar aquí en Girón. Sí, nosotros estamos tratando de realizar convenios para mantener la interrelación con los ministerios, tanto de cultura, de educación y de turismo. Y refiriéndonos al evento internacional, es una exposición japonesa que está enfocada a lo que fue la bomba atómica. Entonces, como yo le comentaba a Eloy, nuestra idea es concienciar a las personas acerca de la paz. Entonces, si ustedes van a visitar nuestra muestra que gentilmente nos ha cedido la Fundación JICA, entonces van a darse cuenta que no se puede olvidar lo que pasó con esta guerra y los defectos que produjo. Entonces, estamos invitando a que visiten esta muestra tan importante. ¿Cuándo se va a presentar? ¿En qué fechas, horarios que se lo va a realizar? Bueno, nosotros daremos inicio con la inauguración, que es el día 17 de diciembre a las 10 de la mañana. ¿7? Perdón, el 7 de diciembre a las 10 de la mañana y se clausurará el día 15 con un evento especial que será para toda la ciudadanía. ¿Qué nomás puede acceder? ¿Qué es lo que van a poder ver las personas que acudan? Bueno, un poquito contando de la historia. En esta, cuando se realizó el lanzamiento de la bomba, murió tantísimas personas. Murieron niños, las mujeres, gente inocente. Entre esas, una niña quedó muy herida y ella pensaba que si doblaba mil grullas se iba a salvar. Pero no sucedió esto. Entonces, ella, a pesar de haber doblado tantas grullas, murió. Y luego de eso le hicieron un monumento a la niña y sobre la niña pusieron el pájaro símbolo japonés, que es la grulla. Entonces, nosotros durante la exposición, todos los días les vamos a dar talleres a los niños para que vayan a hacer origami doblando la grulla. Y estas grullas irán desde Jirón hasta el Japón, al monumento de la niña que existe allá en Hiroshima. Porque esto fue en Hiroshima y Nagasaki. Ya. Muy bien. Bueno, luego vamos a reiterar la fecha y todo esto, lo que se va a conmemorar. Vamos a conversar también con las personas que nos acompañan. Vamos con Gabriela. Bienvenida. Gracias por acudir también a este diálogo y dar a conocer las nuevas proyecciones, nuevas metas que se están planteando. En este caso, ustedes que están al frente de la Casa de los Tratados en la Administración. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias. Saludos a la gente de Jirón. Bueno, realmente nosotros estamos haciendo todo este tipo de proyectos y programas. En esta ocasión estamos presentando el proyecto educativo que está englobado en un proyecto mucho más amplio que quiere hacer partícipe a toda la población, a todos los públicos meta que tiene el museo. Pero eso no se podría dar, no podría ser efectivo sin la ayuda de la Administradora Edita, que nos ha abierto las puestas y ventanas y todo de la Casa de los Tratados para que nosotros podamos realizar todos los proyectos. Para nosotros hemos visto que lo más importante es los niños y los jóvenes. Entonces, hemos hecho un primer proyecto en donde se tratan, hay dentro de este proyecto programas que están dirigidos a contar la historia del 27 de febrero y la firma del Tratado de Paz, otras actividades en donde los niños podrán acercarse al museo, que eso es lo que estamos buscando, que la ciudadanía se tome el museo. Entonces, estamos preparando talleres para el 2014, donde los niños y los jóvenes de los colegios puedan acceder a recursos de pintura, de danza, de teatro. También estamos con una castilla didáctica en donde los niños van a poder trabajar sobre el 27 de febrero y el Tratado de Paz. También estamos con un proyecto para incentivar a la lectura. Se está queriendo retomar también los días lunes cívicos con las escuelas del Cantón. Y no solamente queremos trabajar con las escuelas de aquí del centro, sino también con las escuelas rurales, entre otras actividades que se van a hacer. Además de esto, también tenemos programas para los adultos. Entonces, dentro de ellos estamos con el proyecto Amigos del Museo, en donde queremos que la gente propia del cantón y de los cantones aledaños puedan contribuir con el museo. Nosotros, a cambio, tenemos el espacio en donde la gente puede venir a tomarse el espacio para hacer actividad. Tenemos programas igual para personas adultas de visitas guiadas. Además, estamos queriendo retomar el proyecto de los jardines, siembras y todo. Entonces, queremos involucrar a la población en general. Estos son los proyectos que los estamos escribiendo, porque luego tienen estos que ser aceptados desde el Ministerio de Defensa. y a través de eso también formar redes de apoyo interinstitucional con los otros ministerios y con la empresa privada y pública. Bueno, a eso estaremos nosotros también a la expectativa de lo que vaya dándose en su debido momento, para de esta forma contribuir a que el involucramiento de la sociedad se dé, y se haga efectivo aquí en este centro histórico, en este museo del Cantón Girón. Nos es fundamental realmente esto, porque el museo no puede existir sin el público. Entonces, más bien hacemos ese llamado, ¿no? Que el público se vuelva a tomar el museo, que entre, que participe, que proponga. Ya, efectivamente. Esperemos que esto se cumpla. Pero esta actividad ya ha empezado, están dándose los primeros pasos. La bienvenida a Eduardo Ulloa. Muchas gracias. ¿Qué es, cómo ve usted que se está dando este proceso? ¿Cómo ve la aceptación de la ciudadanía en cuanto al apoderamiento, como manifiesta Gabriela, de este espacio? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a toda la gente de Girón. En realidad, nosotros estamos en el museo cerca ya de dos meses, estamos cumpliendo dos meses, y hemos podido ver algunos cambios, cambios bastante positivos, ¿no? En cuanto, en primer lugar, a la asistencia de la gente, a la asistencia del público. Conversábamos con Edita justamente, antes tal vez limitaba el hecho de que tenía un costo, ¿no? Ahora la entrada es gratuita, y el precio, bueno, la gente realmente se ha volcado un poco más hacia el museo. Tenemos estadísticas que estamos llevando constantemente, y habla más o menos de un número que va entre los 800 a mil personas, ¿no? Al mes, ya. Es alentado el resto porque nos incentiva a crear nuevos eventos culturales, justamente con el afán de que la gente se integre al museo, ¿no? Ese es nuestro propósito. Justamente Gabriela conversaba de que estamos proponiendo algunos proyectos, ¿no? Esperemos tener el apoyo de la empresa pública y privada, y luego, obviamente, que la gente venga y nos apoye justamente para que estos proyectos sigan avanzando, ¿no? Y sigan creciendo justamente. Claro, podría darse el caso de que una persona acude al museo y dice, ya he visto, no tengo más que ir a conocer. Pero supongo que la meta es siempre estar innovando, presentando nuevas alternativas para que la gente siga viniendo a lo que ya conoce y presentar nuevas cosas que hay, diversidad, y no solamente a lo que ya está ahí establecido. Claro, sí, ese es el afán, ¿no? Justamente nosotros nos basamos en datos geográficos incluso, ¿no? Ver la población de Girón. Tenemos el último dato que está cerca de 13 mil habitantes. Entonces, pensamos también en los niños, hemos definido también segmentado el público, ¿no? El próximo año lo que intentaremos trabajar es directamente con los niños. Ese es nuestro propósito, ¿no? Trabajar con las escuelas, colegios, justamente el Cantón Girón. Van a ser nuestro pilar fundamental dentro del museo, la educación con los niños, ¿no? Ya. Así es. Ahora, hay algo que ustedes con aparente mucha anticipación están organizando, pero puede ser que el tiempo quede corto. Y es precisamente enfocado hacia el mes que tal vez podríamos decir con mayor incidencia en el vivir del Museo Casa de Tarquí, que es el mes de febrero. ¿Qué pasa en el mes de febrero, en primer lugar, doña Edita? Bueno, el 27 de febrero es el aniversario de la batalla de Tarquí y el día 28 es el aniversario del Tratado de Paz, pero siempre se hace un mes más o menos algunas programaciones como, por ejemplo, todos los años se realiza la cabalgata cívica, entonces hay los pregones, hay los eventos, las ruedas de prensa y todo, que ya estarán ustedes algún rato invitados. También tenemos ya la programación del Ejército que ellos hacen el día 27, que todos los años se viene realizando en forma conjunta también con el municipio de Girón. y ese mismo día se festeja la firma del Tratado de Paz, ya que, como usted conoce, es un evento grande y se dan cita, inclusive la gente del exterior, a esta programación. Pero este año hemos querido también hacer una exposición fotográfica. No es un concurso, pero sí una exposición de las mejores fotografías que presenten, ya sea los señores aficionados o los profesionales. Y esta vez tenemos la suerte que achiras.net también va a ser uno de los organizadores y usted nos podrá también luego contar un poco más amplio cómo va a ser. Igual podrán mis compañeros también hacer la difusión de este evento que va a ser por primera vez en el mes de febrero para nosotros. Gabriela, justamente sobre este evento fotográfico, ¿qué es lo que están planificando? Bueno, perdón. Este evento o esta exposición se va a denominar Girón en el Ente. Se trata de que podamos llamar tanto a los fotógrafos profesionales como a los aficionados a que presenten tres propuestas. Entre ellas se van a elegir. Nosotros contaremos, en cambio, con un grupo de curadores que elegirán las mejores fotos y estas luego serán expuestas en el museo. Además de ser ampliadas y puestas sobre un soporte efectivo para esta exposición. El llamamiento es a que las personas que gusten de la fotografía entren a nuestra página de Facebook en donde ya está subida tanto las bases como la ficha. Es un formato muy fácil de llenar. Las bases son muy claras. Las personas que quieran involucrarse en esta exposición podrán enviarnos las tres fotografías adjunto a la ficha. Nos podrán dejar en un disco en las instalaciones del museo o si las personas no viven en Girón, podrán acercarse a la biblioteca del Museo Pumapungo en donde también van a recibir los CDs con las propuestas. ¿Qué tipo de fotografías son las que participarán? Bueno, la temática es directamente Girón. El mes de febrero se celebran muchas cosas aquí. Es una fiesta de Girón. Entonces queremos que la gente capte el Girón. No necesariamente son los paisajes, sino pueden ser cosas cotidianas, paisajes naturales como urbanos, a la gente. Las fotografías pueden ser a color o a blanco y negro. Se deben utilizar cámaras desde 8 píxeles para arriba con una resolución de unos 300 ppi porque en el momento de la ampliación no se dañará, no se pixelará la fotografía. Esos son los requisitos que son básicos. Es una impresión grande, gigante, si cabe el término. Sí, más o menos es 65 por 95 es una medida que tenemos, ¿no? Dependiendo de las fotografías que lleguen a ser seleccionadas, pues veremos si se les pueden ampliar un poco más. ¿Son cuántas fotografías las seleccionadas que serán ampliadas así en este...? Bueno, se tiene previsto la ampliación de 30 fotografías, ¿no? Aspiramos a que la gente pueda concursar. Como decía mi compañera Gabriela, realmente no es tan complicado. Ahora vemos en los celulares que las cámaras tienen 8 megapíxeles, ¿no? Entonces, como les comentaba, no es un concurso, sino es una exposición, más que nada, para mostrar la belleza del Cantón Gironi, ¿no? Y en realidad no es tan difícil, no tan dificultoso, no es que hemos puesto reglamentos muy, muy difíciles, sino más bien está para que la gente pueda salir a la calle y tomar fotografías de la cultura mismo que tiene el Cantón Gironi, ¿no? Las personas, no importa su procedencia. No, 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 está abierto para todo público. En realidad puede ser nacional o extranjero, ¿no? Si es mayor de edad, también, o sea, si es menor de edad, se necesitaría tal vez la autorización de los padres, ¿no? Eso en caso de ser... Estas 30 ampliaciones, ¿qué pasará con estas fotografías? Ahí les explico yo. Ya. Estas fotografías pasarán a ser el patrimonio del museo y también nos servirán para exposiciones itinerantes que podremos realizar en las diferentes ciudades porque Gironi podrá, a través del museo, viajar por todo el Ecuador y si alguien, pues, nos pide, podrían ir internacionalmente. Usted sabe que mucha gente de aquí, todos nuestros compatriotas viven en el exterior y es posible que alguien quiera exponer allá, solamente sería de que ellos soliciten la muestra y nosotros, gustosos, estaríamos enviando de... solamente poniéndose de acuerdo cómo y las fotografías logradas por gente aficionada o profesional estarían viajando por donde nos soliciten. Obviamente cada fotografía irá identificada de quién fue el artista que captó esa imagen. Sí, eso es lo que, en este momento, por ejemplo, a manera de concurso, digamos, lo que sería es imprimir. Entonces, para uno, el premio es imprimir la fotografía y tener ahí durante mucho tiempo el crédito de quién fue esa... Bueno, es decir, en el Museo Casa de los Tratados hay un trabajo mío también, ¿no? Y sería un orgullo para los jironenses. Usted sabe, Eloy, que es el único museo que es declarado monumento histórico. Entonces, para nosotros realmente, donde nace el país es el Museo Casa de los Tratados porque luego de la firma del Tratado de Paz, el Ecuador se independiza de la Gran Colombia y pasa a ser ya, en 1830, Estado independiente. Entonces, esta es la cuna de la nacionalidad y qué mejor poder recibir su fotografía en un lugar tan importante para la historia ecuatoriana. Bueno, me comentaban que eso también coincide, la inauguración de esto con una fecha histórica también, ¿no? Bueno, Sucre nació el 3 de febrero y entonces yo creo que a nuestro héroe quien dio todo por nuestra patria y yo creo que es muy importante también realizar esta venta por el natalicio de Antonio José de Sucre, el héroe que dio todo, todo por este sector de la patria. Ya, esto se inaugurará, Gabriela, el 3 de febrero. ¿Qué tiempo estará expuesto? ¿Cómo han organizado ustedes este evento? Ya, bueno, sí, obviamente la fecha está dada, la fecha de inauguración, pero luego las obras serán retiradas ya el día 30 de marzo. Más o menos, bueno, son realmente dos meses de exposición. Vale también aclarar que no solamente están, las obras no solamente van a estar expuestas en el museo. Adicional a esto, se ha decidido realizar un catálogo en donde van a estar impresas las fotografías, todas las fotografías que van a estar expuestas en el museo y en la parte de atrás de cada una de estas fotografías estará explicado cuál fue la motivación del artista para lograr su fotografía, además los datos de contactos, para que en caso de que alguna persona quiera adquirir una de estas obras pueda contactarse directamente con el fotógrafo. Es decir, todo material va a estar con mucha información, tanto de la foto como del artista que lo hizo. No es que a lo mejor el museo que hace los tratados queda con la fotografía y quien lo hizo va al anonimato. No, no, es que sería algo muy injusto para el artista uno, y luego el propósito también de este encuentro de fotógrafos es que dentro del cantón se pueda lograr luego algún tipo de club de fotografía para que la gente pueda intercambiar toda esta experiencia de salir a tomar fotografías, de tener algún tipo de método y que sería enriquecedor entre unos y otros. Bueno, ahora con la tecnología, con las redes sociales, estamos revisando y se observa que hay muy buenas personas que tienen un ojo exquisito, si cabe el término, para la fotografía. Hay muy buenos fotógrafos en Girón. Y sería un incentivo también esto, ¿no?, para que se dediquen a esta profesión de pronto. Claro que sí. Justamente ahora que hablamos de las redes sociales, invito al público porque desde el día de hoy está en nuestra página de Facebook, que les puedo dar la dirección, es facebook.com slash casa de los tratados Girón. Ahí está nuestra página en donde están las bases ya de esta muestra, de esta exposición y también está la ficha de inscripción, ¿no? Lo que ha acotado a usted de hoy es bastante interesante. En verdad hemos podido observar dentro de los perfiles de Facebook, hay muchísima gente, tiene unas fotos maravillosas en realidad, ¿no? Nosotros hemos dejado abierto esto a que a veces la gente pueda hacer sus retoques o no, ¿no? En realidad habrá un jurado quien escoja al final las fotografías, ¿no? El jurado, ¿quién es lo que integra? Bueno, en realidad están dos personas de la ciudad de Cuenca, que son fotógrafos profesionales. El uno ha tenido trayectoria especialmente en España, estudió fotografía, fotografía para cine, se llama Diego Jaramillo. Y la otra, posiblemente nos va a estar acompañando Gabriela Parra, que también tiene unas fotos artísticas y de escenarios increíbles, ¿no? Ella más bien está dedicada a las fotografías, tras los escenarios, ¿no? Sí. Ahora, hay, por el proceso que implica la impresión, el enmarcado, porque es algo de lujo, si lo podríamos llamar así, tiene un límite las personas que deseen participar y entregar sus trabajos. ¿Hasta cuándo pueden hacerlo? Bueno, están abiertas, como les decía, desde el día de hoy, ya nos pueden dejar los trabajos, ¿no? Y justamente es hasta el 10 de enero, como plazo último, que hemos fijado la entrega de estos trabajos, ¿no? Máximo, como había dicho Gabriela, son tres fotografías por participante, no más, ¿no? Pueden ser en blanco y negro al color. El día 17 de enero daremos a conocer, ya mediante nuestra página de Facebook, a los ganadores y a los seleccionados, ¿no? Ya. En este caso. Y la exposición la tendríamos lista ya para el 3 de febrero, justamente en la casa de los tocados. Que será la inauguración. Muy bien, no sé qué más podremos acotar. Esta exposición va a quedarse hasta el 30 de marzo, porque habíamos decidido de esa forma para las dos celebridades, tanto el 27 de febrero como el 26 de marzo, que es la cantonización. Entonces, nosotros invitamos al público a que nos acompañen en estos dos eventos y también ellos podrán disfrutar de las fotografías ganadoras, como decían ustedes, son 30, y el orgullo de las personas que van a estar en este exposición. Ya. ¿Algo más que acotar, Gabriela? Bueno, llamar al público para que intervengan en esto, ¿no? Bueno, tanto de Girón como de los sectores de aledaños, a lo mejor desde el exterior, porque es una buena oportunidad para encontrarnos entre amigos, hacer cosas que enriquezcan al cantón y, bueno, que salga desde este hito histórico y desde este orgullo del cantón algo tan importante y tan interesante que luego nosotros pretendemos salga a Cuenca e inclusive a otras ciudades del país. Esperamos que sea. Es verdad, algo más que acotar. Bueno, esperamos que en corto plazo sea a la Casa de los Tratados un centro cultural de Girón. Eso es nuestro objetivo, sí, crear cultura, crear eventos y que la gente participe, ¿no? Eso es realmente nuestra misión. Y nada más, invitar a la gente de Girón también a que visite la página en Facebook, que se haga fan de nuestra página, va a encontrar muchas novedades, ¿no? Todos los días estamos subiendo datos, fotografías de los visitantes, ¿no? Tenemos en la pantalla la dirección del Facebook. Así es, justamente. Entonces, eso nada más y agradecerle a usted, Eloy, por la apertura, ¿no? Bueno, siempre a la orden y esperemos que todas estas programaciones, estas metas se las cumplan y esto se logrará no solamente con el trabajo de ustedes, sino con el trabajo y el apoyo que hagamos todos los ciudadanos en beneficio de este Museo Histórico del Cantón Girón. Con esto nos despedimos o despedimos a los entrevistados y nosotros nos vamos a un espacio publicitario. Y regresamos enseguida con más de Noti Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!